Bueno, no, en primer lugar hay que decir que hemos tenido una etapa de diálogo muy madura. Estuvo la reunión marcada de cuestiones importantes porque permite conocer el punto de vista de cada equipo de trabajo. Y eso llevó, digamos, en parte, primero a un entendimiento que terminó en la culminación de un contrato de trabajo con el acta de complejidad. Pero lo más importante que yo te diría es que también tenemos una mesa de trabajo conjunta, lo que nos permite a nosotros con ellos, digamos, tener un diálogo muy importante para el afiliado mismo. Porque antes nos encontrábamos con la imposibilidad de saber qué sucedía. Y hoy, como tenemos diálogo directo con la gente de la alta complejidad, lo que sucede es que automáticamente ellos te explican cómo es la situación, la ausencia de camas, cuándo pueden atender alguna patología, lo que tiene que ver con algunas emergencias, etcétera, etcétera. Así que la verdad que primero muy contento a nivel personal y sobre todo estoy muy seguro de que esto va a redundar en un gran pero muy importante beneficio de nuestros afiliados. Bien, esto quiere decir que aquellos abuelos que son afiliados del PAMI, que hoy durante casi dos años carecían del servicio de atención en la alta complejidad y ustedes tenían que derivar a otras provincias, se van a volver a atender en la alta complejidad. Sí, sin hablar de que primero representa un doble ahorro. El primer ahorro para el PAMI y el segundo que ese dinero va a quedar en la provincia, en la institución de la alta complejidad. En vez de pagarle a un hospital de más complejidad en Chaco o Corriete, ahora lo van a pagar pero en Formosa. Claro, sí, sí, y además con todo lo que a uno le grita de viajar, de lo que significa salir de la provincia, y con también decir que la alta complejidad tiene, digamos, el nivel necesario y la categoría necesaria para atender enfermedades que son complejas. Así que realmente, mirá Diego, muy feliz. Y esto, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Desarrollo Humano, ya está operativo y se alcanza también a todo lo que tiene que ver con la red hospitalaria para que la provincia vuelva a ser prestadora del PAMI. Bueno, mirá, el acuerdo está hecho por el alta complejidad. Con el tema de la provincia, de las redes de hospitales, ellos me explicaron bien cuál es el problema que tienen, digamos. Y en esas cosas, yo, por respeto a ellos y a la gran actitud que han tenido conmigo, digamos, y cómo hemos establecido una relación importante, sobre todo para el apiliado, no para mí mismo, yo esperaría que ellos cumplan algunos tiempos que necesitan para amoldar el sistema, nuestro sistema de PAMI. Están teniendo algunos problemas que tienen que ver con la informatización, con un estilo de trabajo que tiene el PAMI, que la alta complejidad lo conoce y quizás la red hospitalaria por ahí no tiene, no te diría la tecnología porque la tiene, sino la costumbre de cómo hacerlo. Así que lo importante de eso es que hemos, como establecido un preacuerdo de que todo en algún momento llegue a un gran paquete, pero que hoy en día no es por una falta de voluntad, sino por algún impedimento que tiene que ver en la operativización de cómo funcionaría el sistema. De igual manera ellos están atendiendo a los afiliados en la red hospitalaria. Lo que no pueden hacer es el recupero del dinero por una cuestión que tiene que ver con cómo trabaja el sistema de PAMI y de cómo ellos parecen que tienen organizado el sistema de salud. Bien, así que entonces vamos por parte, dijo alguien. El PAMI y lo del alta complejidad. Sí, porque el alta complejidad, primero que es un hospital que tiene una categoría muy importante en el nivel tecnológico. Y segundo, que atiende patologías muy complejas que a nosotros nos obligaban a derivar muchísimo y con el, no tanto el problema del costo económico que en el fondo es, pero sí con el tema de, vos imagínate, había que trasladar a la persona que tiene el problema, al familiar que lo acompaña, al presupuesto que eso implica. Entonces, realmente era un combo de problemas, ¿viste? Y hoy, bueno, hoy eso dejó de suceder, si bien seguimos trasladando, pero por cosas muy específicas o por cuestiones que tiene que ver que ahí no hay lugar, pero el alta hoy está trabajando de manera operativa en forma total, ¿no? Y vuelvo a repetir la importancia de la mesa de trabajo conjunta, porque, vos imagínate, hoy en día a nosotros nos permite decirlo, mirá, no hay lugar, este es el problema, la gente del alta tiene tal problema porque ellos nos explican cuál es su problema y no hace que haya un doble discurso, doble estándar, doble cuestión de no saber lo que sucede, que era lo que yo siempre planteaba. Sí, sobre todo, dialogando, hablar. Así es, así es. Eso es... El diálogo es lo que permite llegar a un entendimiento y con eso superar lo que tiene que ver con las cuestiones, digamos, macro, pero realmente es muy bueno eso. Así que... Y en este caso... La situación es más que positiva. Bien, y tengo entendido, bueno, que avanzan ustedes en el PAMI también con otra cuestión que es muy pedida por los abuelos, que es el turismo social. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo, perdón, Diego? En lo del turismo social, ¿eso qué es eso? Ah, no, mirá, bueno, el turismo social estuvo superanteo durante aproximadamente casi cuatro años. Bueno, eso hay una causa judicial, Diego, muy importante, está muy avanzada, que está llevando la justicia federal. Y bueno, nosotros este año culminamos con nueve viajes de turismo social a otras provincias que tienen que ver con, digamos, que se le cubre de manera completa al afiliado no solo el viaje, sino también la pensión, la estadía, se le lleva al lugar donde esté propiamente adaptado para la tercera edad. Y te voy a decir que en el último día que tuve este trabajo que yo tengo por ahí es muy ingrato porque generalmente la gente no me felicita. O sea, pocas veces salgo por buenas noticias, digamos. Generalmente... Para putearte. Sí, sí, en el 90% de los casos tengo que resolver problemas muy complejos. Pero, ¿no sabes qué? Fue muy impresionante para mí, muy impactante la gente que tenía 80 años y nunca en su vida había cruzado el río Paraná o había visto el mar, digamos. Fue muy satisfactorio el trabajo que hizo la gente del equipo social porque una de las condiciones que nosotros pusimos como idea fue que la gente que viaja sea primero la gente más humilde y en segundo lugar que sea la gente que nunca jamás tuvo la posibilidad de salir de Formosa. O sea, es que yo pensé que en mi ignorancia que iban a ser muy pocos porque yo cuando me refiero a salir a Formosa es cruzar por ahí a Corrientes, a Chaco. Sí, sí. Y no, realmente Diego se llevó casi el 98% de los que fueron en el colectivo no habían conocido algo que no fuera la provincia de Formosa. Y gente que tiene 75, 80 años. ¿Y dónde están viajando? No, fueron a Chapalajal una parte y la otra parte fue a Tucumán. Obviamente todo esto es, digamos, difícil de explicar porque es un turismo desarrollado para la tercera edad con actividades de tercera edad donde se encuentran con otros jubilados allá que vienen de otras provincias generalmente juntan 11 o 10 colectivos a la vez en el complejo y ahí están desarrollando la actividad, pero hay que decir que la situación fue muy emocionante para todos nosotros y bueno, son las cosas que a uno le alegran momentáneamente el trabajo pero después uno vuelve a la diaria que todavía nos falta mucho nosotros estamos lejos de lo que buscamos pero es verdad que estamos mejor de que cuando empezamos. Acá mi compañera tiene que hacer una consulta. Sí, buen día, buen día, licenciado. Bueno, bienvenido sea entonces el acuerdo que pudo lograr con el Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, nos preguntan también los oyentes si se van a restablecer los convenios con las clínicas que dejaron de funcionar o de atender con PAMI. Bueno, mirá, por ahí yo estoy dialogando con las clínicas y digamos estamos en un muy buen diálogo. Lo que puedo decirle a los afiliados es que tengan fe de que este director se tiene mucha fe y que sabe lo que hace y que vamos a llegar a buen puerto a la larga pero que dejen que las cosas lleven el tiempo que tienen que llevar. Cambió, me parece que como que cambió el humor el ambiente de las elecciones para acá, digo como que en el momento que se pudieron sentar con Desarrollo Humano y acordarlo del Hospital de Alta Complejidad por ahí ahora queda esto de las clínicas. Es una gran señal digamos es una gran señal porque la situación era un poco difícil sobre todo para los afiliados del PAMI ni hablar a mí a nivel personal para mí era un fracaso total no poder tener el hospital de mayor complejidad de la región y ni hablar de la red de salud pública imagínate Dios yo estaba trabajando sin nada hoy en día gracias a Dios eso se ha restablecido porque es imposible pensar el PAMI sin la salud pública y hay que reconocer que hoy tengo muy avanzado en los diálogos con una de las clínicas que es una de las que más nos interesa porque tiene algo que nos hace falta muy importante para los afiliados pero todo va a terminar bien porque venimos en el camino correcto el diálogo hoy en día se ha restablecido de manera adecuada como tiene que ser y en los términos normales además yo creo que mucha gente se dio cuenta de la salud del sector digamos privado de que las cosas de que nosotros decíamos públicamente de cómo eran los contratos se cumplieron con la gente que firmó porque PAMI también tenía yo creo esto lo digo a título personal a nivel personal yo creo que el problema mayor que enfrentamos y seguimos enfrentando es el grande prestigio que tiene la obra social o sea la gente habla muy mal de PAMI sin saber realmente cómo son las cosas y después cuando vos vas y analizas los datos y ves que la obra social se está desendeudando ves que estamos tratando de establecer mecanismos de control que tienen mejores situaciones digamos con respecto a la prestación donde pasamos todo a una a un sistema electrónico donde se está sacando la receta y se la hace trazada donde llevamos la historia clínica a un nivel de donde se puede registrar en la web donde todos los médicos están viendo cómo el sistema nuestro va mutando hacia una a una parte electrónica digamos la gente va viendo de lo que nosotros decimos es como decimos y no que lo inventamos para que arreglen porque sí eso tiene mucho que ver Diego el decir el hacer y el cumplir con lo que uno dice pero es muy difícil cuando vos agarrás algo tan desprestigiado que dejó tanta gente sin pagar que hay tanta deuda en el medio porque acá yo sigo recibiendo reclamos del 2010 del 2011 del 2009 del 2005 bueno uno son los reclamos tengo entendido que tiene que ver con por ejemplo el tema atrasado de los audífonos la entrega de audífonos ¿cierto? fijate el caso de los audífonos es el caso típico 6 años sin entrega ahora nosotros empezamos creo que llevamos por los 100 o 120 audífonos entregados pero tuvimos que hacer una ingeniería Diego porque el único prestador que coloca audífonos está en Clorinda entonces hubo que hacer un primero saber quien realmente del padrón necesita el audífono porque había cargado audífonos imagínate durante 5 años imagínate la cantidad que había segundo había un montón de gente que aparecía como que tenía colocado el audífono y no lo tiene tercero mucha gente como que para 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 había gente que figuraba con audífono y no lo tenía claro si con el mismo caso de la silla de ruedas si muy típico que aparezca como entregado y nunca lo tiene si si así es y esa gente que la silla de ruedas es el caso más ejemplificador de lo que te estoy hablando o sea la gente llegaba y nosotros encontrábamos silla de ruedas como o sea parecía con el Diego Madureti silla de ruedas entregada y Diego Madureti manifestaba que nunca en su vida jamás recibió la silla de ruedas encima además el sistema mismo cambió porque hoy en día vos haces la carga de silla de ruedas en el PAMI pero el PAMI no te entrega más la silla de ruedas tiene por un transporte exclusivo que va hasta tu domicilio donde te hace firmar una declaración jurada de recepción esa declaración jurada se asienta en un sistema interactivo con tu firma se escanea y ahí en ese momento vos volviendo al tema de los audífonos Carluc ¿cuántos pedidos tienen pendientes todavía de audífonos? no, mira estamos en el medio estamos en el medio del proceso estamos en el medio del proceso de lo que se llama el reempadronamiento de la gente que necesita audífonos pero son muchos Diego imagínate que estamos hablando de casi cuatro años cinco que no se entregaron audífonos claro lógico y aparte que no había tampoco la voluntad esta de buscarle la vuelta porque nosotros hoy tenemos una persona encadeada de la sección audífonos que no solamente se dedica a verificar que el papeleo se viene sino a verificar que vos puedas ir a Clorinda porque se pasa que mucha gente está en condición de que le vino el audífono y no quiere ir a Clorinda porque no se quiere mover hasta allá claro sobre todo porque estamos hablando de gente mayor de la tercera edad claro lógicamente entendiendo el contexto de la realidad al cual a uno le toca vivir así es así es el tema de la diabetes el tema de las tiras reactivas sigue habiendo un cupo anual por esto porque se están quejando algunos abuelos de eso no eso tiene que ver con el reempadronamiento que se hizo con el reempadronamiento tiene que ver que se hizo con diabéticos ah cierto que se arroba ahora el 30 de noviembre claro exactamente inclusive si uno necesita entra bien al PAM y eso lo pide de manera normal o sea eso funciona todo tiene que ver porque a ver pero hay un cupo de tiras por año si tienen establecido un determinado límite pero no es vinculante o sea si vos necesitas más eso se habilita en un día o sea hay que pedir pedirle no sé vía de excepción no sé cómo se trama no 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 es ni siquiera vía de excepción se hace un trámite muy simple en cada agencia o GL o inclusive el mismo médico de cabecera lo hace por su sistema claro licenciado pero lo supera los 100 y qué pasa suponiendo que supera los 100 100 es el cupo digamos anual si desconozco el número exacto pero sé que tienes un cupo establecido supongamos que sea 100 supongamos que sea 100 por año y los abuelos tienen que medirse todos los días por ahí y superan los 100 que pasa por eso la historia clínica justamente escaneada que tiene el sistema permite la ampliación no habría problema para ampliar el cupo bueno primero también tendría que haber ese reempadronado también no mira el uno de los objetivos del reempadronamiento tenía que ver porque vos mediante la orden médica electrónica registrás la verdad que hablábamos del análisis de glucemia y todas esas cosas sí eso es lo que determina también el límite de tiras reactivas no sé si se entiendes entonces vos mediante tu análisis y las cuestiones que necesitas vas agregando la situación pero es un tema a ver que parece complejo pero es muy simple de resolver eso en el día se soluciona o sea al oyente que nos llamó y nos dijo esto que vaya al PAMI y pida que le amplíe que vaya al PAMI y hable con la coordinadora MAP se llama Gloria Delgado Gloria Delgado automáticamente inclusive que niega la fila lo lleva automáticamente pero eso es un trámite que está online o sea se hace por sistema automáticamente aparece en la farmacia no hay ningún problema en eso perfecto te quiero hacer escuchar a un oyente por favor Calu que estamos hablando con el titular del PAMI Formosa bien, bien señores del PAMI invitando primero por las cosas buenas que se están haciendo y otras que no tanto y creo que lo que está faltando un poquito ahí es un curso al personal para atención al público hay personal que atiende excelentemente bien y hay que felicitarlo pero hay algunas mamá querida es peor se hacen esperar cuatro horas son ancianos los que están ahí no tienen compasión igual que en el profesor Calu ahí dice no sé si pudiste escuchar la pregunta mira yo en eso primero digamos le agradezco porque por lo menos se ven algunas cosas buenas que es lo que en el fondo uno trabaja tanto para que esto sea pero vos sabes Diego yo los invitaría un día que vengan al PAMI y vean lo difícil que es atender a nuestros afiliados primero porque la gente llega con una carga emocional muy elevada ¿cierto? y segundo que además tiene una carga muy emocional muy elevada la situación es muy marcada en qué sentido es un trabajo muy duro Diego porque toda la gente viene con exigencias y me tienen que dar y esto tienen que hacer y digamos no es que estar ahí atendiendo al público no es nada sencillo y ahí te agrego que tenemos personal que tiene 34 años de servicio claro tiene como un desgaste emocional 34 años de 6 y media de la mañana hasta 2 de la tarde atendiendo gente que cada persona viene con una energía absolutamente elevada reclamar reclamar porque me pasa a mí y muchas veces con razón o sea entonces por ahí puede haber algún personal que tenga un día malo y atienda mal no lo justifico generalmente yo siempre trato de o sea mi función como director esto lo creo yo como conductor del espacio lo que yo creo es que uno no solamente se tiene que ocupar de que el mecanismo institucional se cumpla sino también ocuparse de ver cómo está la vida de las personas que uno trabaja a las cuales vos dirigís claro suelo preguntarle a ellos si están con problemas familiares si han tenido algún inconveniente con su hijo si su mamá está bien porque eso influye mucho en ellos en la atención al público sin duda tratamos en el diálogo pero es muy difícil el organismo muy difícil de una situación porque la salud ya es difícil nadie viene cuando su mamá está enferma de buena manera